¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o elegiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. La disfruta. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Tengo mucha calor. Capítulo número 6 de Pollage. Después de que el perrito se convirtiera en un humano y luego un perrito, se lo llevaron. Y se descubrió que cuando matan a uno de los Quisic, el Jampak este se hace más fuerte. Así que, toda punta que van a matarlos a todos, y luego este señor se va a sacar la pinga, y le va a resregar lentamente, porque se lo puede permitir, por la cara de todo y cada uno de los capitanes, y un poco de chigo seguramente también. Así que bueno, veamos como Quintunua, ¿no? Veamos a quién le toca lucirse. Pues sí, parece que le toca bajar. Porque tienes que aparecer de forma épica, chico. Que no te enteras de nada, chico. No me jodas, bro. Un ascensor, un montacargas, algo. Estaleras, de verdad. No seréis tan listos ni tan poderosos, ¿eh? Esto es la típica excusa de que necesita bajar lentamente para que el poder que tiene ahora dentro de chico se estabilice, o se normalice, o se le acostumbre en el cuerpo. Y para ello necesita bajar lentamente, porque si lo hace de golpe, la energía de su interior explotará y chico morirá. ¿Vale? Lo digo para que no lo sepas. ¿Vale? ¿Vale? Esa bola de rosa tenían que haber desinterrado por la velocidad a la que les han lanzado para haber llegado a Ichigo. Y nos va a enseñar todo eso en capelleros futuros. Cuando se esté pegando con el otro nos enseñará que en realidad lo ha superado todo muy fuerte y es mucho más fuerte de lo que parece. Ah, rompieron la barrera del sonido. Ah, rompieron la barrera del sonido. No es arrogante y chico, es de lo que va a la serie. Ah, rompieron la barrera del sonido. Ah, rompieron la barrera del sonido. Gracias. 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 Yo me imagino al autor de Bleach, como a Ichigo, como a Ichigo más épico. Ya desde el capítulo 1, espadón que te cagas. Luego su Bankai, muy rápido, muy poderoso, pero espadita fina. Y ya, dos espadas. ¿Qué hace? Se me ocurren más ideas. ¿Qué hace con Ichigo? Le va a decir que es furro. Ah, bueno. Está duro, cabrón. Está duro, cabrón. Está duro. Madre mía Madre mía Es como muchísima sangre, ¿no? Básicamente es un préstamo Y cuando les convenga a él, os matará La verdad es que seguir Seguir a alguien así Bueno, es un rollito también, como secta, ¿no? O sea, seguir Porque a lo mejor tú sigues a alguien Pues dices, si sigo a esta persona Mis ambiciones, ¿cuáles son? Ser poderoso, que la gente me tema Tener una casa más grande Tener coche, tener dinero de muchas mujeres A cambio de todo eso Cuando al otro le salga de la pinga Tú te mueres Puede ser mañana o dentro de tres años No lo sabes Yo no lo veo ya muy rentable Yo no sé A no ser que estén engañados, claro Que no lo sepan Gracias por ver el video No lo sé Gracias por ver el video Se vuelve una loli Se vuelve una loli Tragedia, ¿no? Todo el mundo viendo glitches de repente, ¿sabes? ¿Qué? No sé, pero es un guarro, oye, por la mano No por el culo de las tetas, la mano Es un auténtico pervertido, cuidado Que cuidado, Rukia ¿Le va a hacer toda la psicológica o va a intentar hacerle toda la psicológica A Rukia Está todavía con el culo al aire ¿Me ha hecho gracia? ¿Me ha hecho gracia? ¿Me ha hecho gracia? Te escumeo Supongo que le va a sudar Le va a sudar un poquito el coño, ¿no? Va a decir, ¿tú sabes por lo que yo he pasado? ¿Tú sabes ese rollo tan duro que me va a mí? Esto no es nada ¿Vale qué? ¿Mayéis una pregunta? ¿Vale, por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Yo sé, me ha hecho gracia Vasco Gracias. 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 A ver, yo creo que en este punto la tienes que ver llorando, aterrorizada, preocupada, si en este punto sigue callada, a lo mejor deberías darte cuenta de que no está saliendo bien. Pero claro, como tiene tan clara su filosofía. No sé, somos espíritus seguro. De hecho, estamos muertos. Me estás diciendo que hay que estudiar, Rookie, para entender tu poder. Gracias. 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 A ver. Eso iba a decir. Es muy poderosa ahora, pero necesita muchos preparativos. Un tiempo que los enemigos no le van a dar. Y luego para desactivarlo es peligrosísimo también para ella. O sea que un gran poder a cambio de un gran sacrificio, ¿no? Hombre, tendrá que transformar, claro. No vayas, ¿no? Que algo tan normal como respirar para todos nosotros pueda ser un problema. Uh, es en el chat. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No vayas, no vayas. Vale, ahora sí da miedo. Le da miedo. Gracias. 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 Y no es muy inteligente, Ruki. Pues sí, le va a intentar hacer la psicológica. No... Está haciendo bastante gore este episodio, ¿no? O sea, para lo normal, digo. Muchísima sangre. ¿Ves? Nos faltaba el ritmo de Ruki. No habrá venido el primo, ¿no? Bueno, mejor dicho. El hermano. Bueno, mejor dicho. El nuero. Bueno, mejor dicho. Pues nada. No soca un poco de este señor. Al final Ruki no le dejan lucirse ni un poquito a Ruki, ¿eh? Tiene que venir este señor a salvarla. Y tiene que ser él. Tiene que ser a Ruki. No puede lucirse un poquito Ruki. Matando a uno ya solita. Tiene que estar de aspectos. Tiene que venir alguien a salvarla. Tiene que ver. hombre de verdad yo estoy mirando un rato ya y 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 es algo para cenar pido algo un kebab si siempre ha tenido ganas a lavarme y 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 bueno a menos van a hacerlo juntitos o vale déjenme a la rugia matar a alguien por favor y y y y y y y y y uno de esos momentos en que sustituyó la canción del fondo es una mala idea y 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 la de ella, que bonita. Tiene que ir siempre lentamente, ¿no? Tiene que ir siempre lentamente, ¿no? Tienen que poner un freno, ¿no? De alguna forma. Tiene que ir siempre lentamente, ¿no? En el quimbate. Tiene que ir siempre lentamente, ¿no? Tiene que ir siempre lentamente, ¿no? eso es que el tempo ha sido el mismo para la clava poder promete prometo yo creo que el siguiente si va a salir a quien pacho ya decir bueno a cuánta gente tengo que matar hasta que yo acabe derrotado de una forma épica porque claramente va a ser derrotado pero seguramente sea lo más épico nos vemos en el siguiente vídeo si no y y